Agradecería que pusieran en mi tumba las botellas de mezclado Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya para que te vuelva a olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a practicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Por si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando te vuelvo, cuando te vuelvo Te miro dentro de tu pensamiento y me sabe el sufrimiento Porque te busco y no estás En mis ojos, ansiasana el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a practicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Por si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando te vuelvo, cuando te vuelvo, cuando te vuelvo Te miro dentro de tu pensamiento Me pongo a practicar los cumplimientos Porque te busco y no estás En mis ojos, empiezo a brotar el llanto Porque yo tranquila tanto y no lo puedo evitar